¿Esta es la figura más grande que tiene esta Copa con Mevo Libertadores femenina? O entre las más grandes, ¿no? No, pues mira, es que figuras hay en todos los equipos, ¿no? Pero sin duda yo creo que es una de las referentes, ¿no? Estamos de regreso en Campeonas de Canela Deportes. Aquí hablamos de fútbol femenino o fútbol femenil, como ustedes quieran, como más les guste. Lo que nos gusta es que este jueves 5 de octubre arranca la Copa con Mevo Libertadores, una nueva edición que se va a desarrollar en Colombia. Natalia, tu tierra y las expectativas a millón. Ya estuvimos haciendo una especie de previa, compartimos el sorteo, cómo quedaron los grupos. Ahora vamos a meternos en los partidos inaugurales y también en las posibles estrellas. ¿Dónde tenemos que poner el foco? ¿Qué jugadoras ustedes del otro lado tienen que seguir? Natalia, hay un duelo de la primera jornada que se las trae y es el último finalista, Boca, enfrentando a América de Cali. Sí, es un partido de alta expectativa por los nombres, por lo que representan históricamente también. Tú lo dices, Boca Junior quedó subcampeón de la edición pasada. América de Cali que en las participaciones que ha tenido queda siempre en podio y bueno, están en casa, ¿no? Entonces, seguramente vamos a tener un gran acompañamiento de la hinchada y por supuesto hay mucha expectativa. A ver, Ivonne, yo sé que en América de Cali juega una futbolista que te gusta mucho y que me parece, me consta que durante la Copa del Mundo Femenina, Natalia Prieto te estuvo contando hasta el mínimo detalle de la carrera de Cata Usme. Yo diría, Ivonne, que esta es la figura más grande que tiene esta Copa con Mevo Libertadores Femenina o entre las más grandes, ¿no? No, pues mira, es que figuras hay en todos los equipos, ¿no? Pero sin duda yo creo que es una de las referentes, ¿no? Nueve ediciones ya disputadas. Pero déjame te digo un dato, Yera. A ver, es la máxima goleadora de esta justa con más de 30 goles. Por ahí 31, si no estoy mal, me dirá Natalia Prieto, pero... Desde el Mundial, a ver, yo había visto a Cata anteriormente, pero no en vivo y a todo color, ¿no? Ahora que pude verla en el Mundial, el fútbol que trae es mágico, ¿no? O sea, yo creo que te deslumbra en todos los sentidos, perdón, pero también más allá de lo que puede aportar futbolísticamente, sino lo que puede ser como líder, y eso me sorprendió, porque imagina las dos cosas y hace como un combo perfecto. Entonces, yo creo que si bien no trae tanto de fichajes, digamos, ahorita no lo vas a explicar más, Yera, en la América de la Vida, con ella yo creo que se dan por bien servidos en ese sentido. ¿Qué me dices, Natalia, del tema de América y los fichajes? Estuve revisando el listado del último partido amistoso y realmente son los mismos nombres de los últimos tiempos. ¿Le alcanzará, Natalia, a la América con esa nómina base que se ha acostumbrado a dominar en Colombia? Digamos que el único refuerzo, podríamos llamarlo así, para esta edición de la Copa Libertadores es Carla Torres, la venezolana, jugadora también con un paso en selección. ¿Qué pasa? Que Carla ya venía entrenando y trabajando con América, no fue registrada en la liga porque estaba como en ese proceso nuevamente de recuperación, de volver a su nivel, y vi que la inscribieron ya para la Copa Libertadores. Entonces, podemos decir que es una de las caras nuevas ya para competir. Y el profesor Gustavo Pineda, quien fue asistente técnico de Andrés Usme cuando América de Cali logró los dos títulos en la liga femenina, el subtítulo en la Copa Libertadores, los dos tercer puestos también en ediciones pasadas. Entonces, es un profesor, un entrenador que conoce muy bien a la América de Cali, que hizo parte del proceso exitoso del equipo escarlata. Entonces, seguramente no se reforzaron por seguir con ese proceso, pero sí han venido trabajando. Claro, hay algunas cosas que durante la liga femenina vimos, algunas falencias, pero yo creo que con la llegada de este nuevo, bueno, no es nuevo, pero con la llegada de este entrenador ya de cara a la Copa Libertadores, seguramente la América va a volver otra vez a ese América exitoso que vimos hace un par de años. Hablando de los equipos colombianos, el resto, por ejemplo, Atlético Nacional contará con Yoreli Rincón, una futbolista que viene de jugar en Italia y que fue campeona. Natalia, me corregirás, con Atlético Huila de la Copa con nuevo Libertadores en 2018, para mí una de las principales luminarias que tendrá este certamen, pero si hablamos de figuras, y ya vamos a estar metiéndonos a fondo en algunas de ellas. Vía Sanerato de Palmeiras, el último campeón. Yamila Rodríguez pasó de Boca a Palmeiras, así que no nos confundamos. Yamila estará al igual que su compatriota Lorena Benítez en la cuadra brasileña. Tamires, para mí es una de las figuras favoritas del Corinthians, lateral izquierda titular con Brasil, para mí una de las figuras a seguir en esta Copa. Pero me decías, Natalia, el otro día, algo que tienes mucha razón, Fanny Gauto y Belén Aquino estarán con Internacional, el tercer equipo de Brasil que estará en esta Copa con nuevo Libertadores. ¿Tenemos figuras para elegir? Sí, bueno, Fanny Gauto, que ya ha hecho parte de otros procesos, otros equipos colombianos que también ha disputado Copas Libertadores, lamentablemente no se pudo inscribir en ese Atlético Vila campeón, pero ella hizo parte de ese proceso. Llega Internacional, llega en un muy buen nivel, la vimos en la selección paraguaya en la Copa América, y Belén Aquino, que es una de las juveniles de gran proyección, goleadora del sudamericano femenino sub-20, el año pasado, que se disputó en Chile. Era Linda y ella, era Belén Aquino, de un lado Linda Caicedo, del otro. Para mí es una de las mejores delanteras y con mayor proyección del continente, quizás no tiene muchos focos, pero seguramente acaba de dar mucho de qué hablar con Internacional. También quiero, Yeri, hablar un poco de Camila Reyes, que me parece que va a ser una jugadora a destacar de Independiente Santa Fe, la 10 que jugó ahora la Copa Mundial. Bueno, no disputó ningún partido, pero estuvo dentro de ese proceso. Lo que sí hizo fue, aquí en la Liga Profesional Colombiana, disputó todos los encuentros anotando 10 goles, siendo una de las goleadoras de la Liga, y con una impecable trayectoria con selecciones, porque viene a ser capitana de la selección femenina sub-17, en ese proceso del 2018, pero también viene siendo capitana de la selección sub-20, del año pasado, y tuvo proceso con estas selecciones mayores. Hasta Catalina Busme ha hablado muy bien de ella, porque es una jugadora central, una jugadora con mucho talento, una jugadora con una gran visión de juego, con potencia. Se complementa muy bien, pero entendemos que es una jugadora joven que está en ese proceso. ¿Puede ser su sucesora, por estilo de juego? Puede ser. Sí, sí, sí. Bueno, juega volante 10, o a veces el profe la adelanta para quedar de cara al arco. Está Lacey Santos antes, ¿no? En la escala de protagonismo, ya pensando en selección Colombia y en esa posición, Ivonne, pero la expectativa es altísima para este torneo, por todas estas figuras que estamos mencionando. Madeline Riera, la goleadora histórica de Barcelona de Ecuador, estará Estefanny Lacoste, la uruguaya de universitario. Ivonne, de todas estas figuras, aparte de Catalina Busme, ¿te quedas con alguna o alguna otra que quieras mencionar? Mira, yo más bien quiero dejar a la expectativa lo que pueda ser el Boca. Yo creo que poco se habla del Boca, que es el único representante de Argentina, y que no se le ve, ¿no? Por ningún lado, como que pueda competir, porque, seamos honestas, no hay tanto desarrollo en el fútbol femenino en Argentina, ¿no? Pero creo que tiene jugadoras interesantes, así que me gustaría más bien enfocarme, y es lo que planeo hacer en este torneo, enfocarme en lo que pueda ser el Boca, enfocarme en lo que puedan desarrollar las jugadoras jóvenes, porque si bien ya tenemos algunas en el foco, las que pueden venir atrás, entonces va a ser interesante, y ojalá, ojalá me regalen muchas emociones a la expectativa que traigo de este equipo, que yo creo que es el menos contado entre todos los que hay. Hay una más que quiero mencionar. A ver, ¿quién? Si es la misma que voy a mencionar yo. Yo creo que la gente me va a gustar. ¿Está bien? Hay que colocarle Lupa, jugadora venezolana de selección, que quedó subcampeona de la Copa Libertadores en el 2016 con estudiantes de Guaricu, y también quedó campeona con el Atlético Huila en el 2018, y ha disputado varias ediciones de la Libertadores, goleadora. Bueno, Geraldine hablará mejor de ella, pero me parece que es otra de las jugadoras que hay que colocarle Lupa. Autora del primer gol para Venezuela en un Mundial. Fue en el Sub-17 femenino en Trinidad y Tobago 2010. Ya con esa carta de presentación podemos hablar de Isaura Viso. Nos vamos despidiendo. Le doy la derecha a Ivonne porque hay una jugadora en Boca Juniors. Atención, anótenla. Le llaman la joya a 17 años, Kishi Denise Núñez. De hecho, ya marcó en la Copa con Mevo Libertadores pasada. Natalia la debe tener ya bien vista. Pero nos quedamos sin tiempo. Nos quedamos sin tiempo, chicas. Tenemos que darle un stop a este capítulo. Hablamos de todo y para todos. Yo quiero agradecerte, Ivonne, por estar con nosotros hoy. No, al contrario, Yera, Nat. Yo contenta de poder estar con ustedes, con todos los que nos ven. Así que descarguen la aplicación para que sigan todos los programas. Natalia, la invitación a la gente para que se prendan los partidos de la Copa con Mevo Libertadores. Invitados todos para la Copa Libertadores y para todo el fútbol femenino porque lo que hay son torneos, competencias y buen fútbol. Y, por supuesto, que acá en Canela Deportes, con Campeonas, tenemos toda la información. Ya lo dijo todo, Natalia. Descarguen la aplicación Canela TV y síganos en las redes sociales Canela Deportes. Aquí se respira fútbol femenino. Nos vemos el próximo miércoles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!